No, no, chupá que es por trabajo, Barreiro. Es por trabajo. No, pero ya, por ahí ya chupaste y no te jodabas. ¿Cómo voy a tener gusto a mate? Si no tengo gusto a mate, ¿cómo voy a chupar? Este mate vino mal barajado. Es que ya es el mate que tiene, el mate tiene que ser porongo, de nuevo. El mate tiene que ser, el mate de Arese. Sí, de Arese mejor. Sí, ese es el matecito de Arese, es chiquito pero macanudo. Muy juguetón. Y aparte, a mí odio estos mates que son modernosos, que tienen de... Esmaltado. Esmaltado. Ay, esmaltate la chota si tenés tanta ganas de esmaltar. Pero un mate no se esmalta, chico. Es como hacer un mate, ¿viste? Cuando no encontrás un mate en una casa, que vas un fin de semana a algún lado y no encontrás mate y lo haces en una tacita, en un vaso. Eso es de lo más deprimente. Es lo deprimente, bueno, esto es lo mismo. Es un vaso, pero nada más que tiene forma de mate, pero no es de adentro de madera. Sí, yo me hice la pool y compré uno para cuando viene la gente a casa, uno como de cerámica, divino. Es incómodo, se quema en la mano, no sirve para nada. Lo que le pasa a este mate, te pido por favor que te des cuenta que no tiene agua. ¿Otra vez? No, pero pierde. Ahora lo chupé, ahora sí chupé. No, 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 cuando chupo, chupo, chicos. Sí, llegó el mate de Arese. Ah, llegó el mate de Arese. Bueno, el tema del mate es algo, yo lo extraño más al mate que a él. Claro, porque es el tema del dios. Humberto era el matero de acá, servía como los dioses, los mates de Arese. Pero no, lo bien que te... Yo lo he llamado, lo he llamado por muchas cosas en mi vida. Lo he llamado a situaciones de sexo, de urgencia de sexo. Pero como guía espiritual, ¿no? No, no, como guía, ché, ¿qué hago ahora? No, como venite, venite rápido. Como, ¿qué hago ahora? Y también lo he llamado como, ¿cómo hago este mate? Estoy en tal lugar y necesito quedar bien. ¿Cómo hago este mate? Y Humberto dándome consejos, igual como me hizo con todo en la vida, consejos perfectos. Ahora que ya se fue de gira... No digas, no, 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 digo que estás girando por corriente, como la luna por callao. Ay, qué rico, el mate de Arese. Es impresionante. No, me vuelvo loca. Podemos recordar con una sonrisa cuando tapó toda la bacha con yerba, ¿no? No, para mí vale eso. Y el perro que volteó la olla. Eso no lo puede dar porque, aparte, nosotros somos dos histeriquitos de la limpieza. Entonces, cuando alguien hace algo así, ¿cómo tapaste la bacha con yerba? Eso no se hace. Eso, ¿dónde está lloviendo? Perdón, hay un incendio tremendo en Bursaco. Y me gustaría saber por qué es... Tengo todas las noticias, menos lo importante siempre. No te quisimos asustar. No se dan cuenta de que soy periodista. Entonces, el tema del día, o sea, no sé si es el tema del día, pero el momento clave donde vos abrís el programa y está pasando algo heavy es ahora, right now, a las 10, 12 minutos.